del comercio electrónico como modelo de negocio. Yo llevo ya cinco años metido dentro del mundo del comercio electrónico, realizando un montón de entiendas online en diferentes empresas y soy desarrollador, no soy ni el mundo del marketing ni soy ingeniero informático y bueno, no me voy a meter en temas de programación ni nada, voy a hablar a nivel de usuario, personas que hayan juntado una tienda online o que queréis saber un poco de tienda online, no va a ser técnico, va a ser para que entiendáis todo cómo funciona correctamente. Vamos a ir empezando. Estas son las estructuras en las que voy a desarrollar la charla, va a ser qué vendemos, dónde lo vendemos, cómo traer clientes, cómo crecer, ganar dinero, mejoramos y nos vamos en la vida, porque todo el mundo quiere montar una tienda online, creer, nos van en la vida, ganar dinero, etc. Si no, 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 no montaría la tienda online. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué vendemos? Vamos a ver qué productos triunfan a la hora de montar una tienda online y qué productos más debemos de vender. Yo siempre empecé hace unos años con tres camas e ido creciendo poco a poco. Empezamos con lo primero. Productos inclusivos, inclusividad marca. Esto significa si vais a montar una tienda en España y queréis que vuestra tienda triunfe, tenéis que vender, bueno, en este caso, productos que tengáis inclusividad marca. Es decir, si hay una marca específica, yo hablo con el provider para que yo sea el único tienda online que pueda vender en España, ¿vale? Eso sería un punto para triunfar en comercio electrónico. Lo segundo son los productos artesanales que tienen que ver mucho con lo anterior. Artesanales y personalizables. Personalizables es algo que últimamente se está poniendo muy de moda. En ropa, en productos para regalos, en todo lo que hay que haga falta, ¿vale? Pensad que prácticamente cualquier producto lo podéis personalizar, hacer luego esta medida y eso va a ir día a día a triunfar. El producto local, el famoso Solomo, social, local y móvil, ¿vale? El e-commerce en los próximos años va a ir orientado a que los productores, cualquier tipo de cosas locales, puedan poner al servicio de los clientes, o sea, los clientes locales, todos los productos, ya sea el mundo del... 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 del mundo alimenticio, productos, empresarios y demás, pues todas esas tiendas online, va a ir... más y más, ¿vale? Productos locales. Productos locales también de denominación de origen, de todo ese tipo de cosas. El siguiente punto son... eh... productos de grandes almacenes bajo coste, ¿vale? Y eso, digamos que yo por lo menos no puedo aspirar a eso, porque normalmente suelen ser las grandes empresas que tienen grandes almacenes, eh... compran en China, camiones y camiones y bueno, containers y containers, lo traen y lo venden. Eso... no son productos de China, son productos básicos, eso también está funcionando muy bien. Y dropshipping tiene que ver mucho con lo que he dicho, dropshipping, eh... si no sabéis lo que es dropshipping, significa que, ah... yo voy a montar una tienda online, pero yo no me encargo ni de almacenarlo, ni de... eh... simplemente me encargo de hablar con... ah... las empresas para que los proveedores envíen directamente al... al cliente de China. Eh... yo le... le digo, oye, eh... ponme este paquete y yo te... te envío las pegatinas, el... 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 el adhesivo, todo para que parezca que tú estás enviando en mi nombre, ¿vale? Eso funciona muy bien. Eh... de eso hay un montón de empresas que hacen ese tipo de cosas. Me apuesto el último que se sabe por eso, hay mucha competencia. Pero sería un tipo de producto que funcione. Vamos a... a seguir. Muy rápido, porque me han visto mucha gente que tiene muchas preguntas sobre comercio electrónico. Y... ya también. Las siete partes, ¿dónde... dónde lo venden? La plataforma. Echamos para acá y así... ya se venía todo el mundo. Plataforma. Voy a separar las mientes. Externas... eh... Creo que... Así, no lo expliqué nada antes. Pasamos a qué es externa, ¿vale? Externas... se basa en... eh... lo he puesto en dos. ¿Uno qué se llama? El marketplace, que es cuando una empresa, eh... no quiere montar su propio... montar una página web, montar un... quiere gastarse el dinero en eso y dice, bueno, pues yo voy a vender a través de Amazon, a través de Ebay, a través de mil anuncios... Hay un montón de mientes de marketplace. Eh... esto reduce costes, pero no te creas marca. Es decir, yo tengo una empresa, pequeñita, local, que gasto mucho dinero. Puedo vender muy bien el producto desde Ebay como tienda, pero el día de mañana la gente, pues, me da ni posicionamiento, ni me da marca, no puedo ir creciendo. No me hago una empresa, Hernández. La siguiente es... Soco como servicio, ¿vale? Ahí ya puedo montar algunos que ofrecen y otros no. Soco como servicio significa, eh... que yo no voy a montar un sistema, no voy a poner un servidor, pero voy a montar un sistema, sino voy a contratar los servicios de una tercera empresa para que me haga todo eso. De esa manera, me quito de en medio, pues, toda la parte técnica que yo necesite a la hora de montar mi negocio. Esa, eh... hay un... me muestra ahí para el e-commerce. Y bueno, aquí es una caniola. Luego también hay una de aquí de Córdoba... Exudus. 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 Está aquí también. Y... A ver... Recomendaciones. Eh... Si estoy empezando y no quiero gastar mucho dinero porque no sé si mi negocio va a funcionar o no va a funcionar, eh... Tiraría. Tal y como estoy diciendo en las charlas, es más o menos los pasos que yo daría para ver cantidad de negocios. Oye, si quiero hacer un plan de negocio, o quiero gastarme dinero. Paz. Dos pasos para el cual. Eh... Eh... So guarda servicio, es decir, tú pagas una cuota, es decir, mi pueblo, depende de cada plataforma. Tengo uno por mes, y... Y... Y tengo mi tiempo. Me la montas con el e-6, y te digo a lo mejor el e-6 porque hacemos cosas. Pero... Nada más. No... No puedo crecer. Si quieres nuevas funcionalidades en ese software, está exclusivamente limitado a lo que te ofrezca esa empresa. Pasamos a las... A las... A las plataformas propias. ¿Vale? Depende. Plataformas propias. Ahí me refiero a que... Yo ya voy a montar, voy a coger un servidor, voy a montar mi web. Ah... Y luego ahora ya depende de... Ah... Que... Que... Que tipo de productos voy a vender. Por ejemplo, si voy a vender un único producto, mi negocio, mi modelo de negocio, si voy a vender uno, dos, tres productos como máximo, no voy a montar una tienda, una plataforma, lo que voy a montar es una landing de productos. Vendo a lo mejor ese... Un producto de crítico. Se vende un tarro, no hay más... Más calado. Podría darle una landing. Una landing consiste en hacer una única web. Un... Un... No tiene navegación. Tiene una web, el botón comprar, le das a comprar, pagas el... Con la tarjeta de crédito y ya está. No tienes ni carrito de compra... Eh... Ni tienes... Eh... Gestión de clientes ni nada. Exacto. Una landing. Eh... El siguiente. Eh... El... El apoyo de tener un blog que habla del producto. Podemos hacer, eh... Asiduamente, eh... Post sobre ese producto para ir dándole más vida a ese producto que, eh... Vaya obteniendo un mejor posicionamiento y, eh... Ingresos. Vale. Entonces, hay... Si está WordPress, DropBallet, eh... Eh... Humla... Todas tienen un plugin de comercio electrónico para integrarse. WooCommerce en el caso de WordPress, eh... Humla en el caso de Humla. Y Drupal Commerce, que prácticamente es un... Es un software prácticamente hecho para vender. Eh... El problema que tiene es esto. Eh... Realmente, al ser un plugin, es un... Algo que se le... Que se le pone. Que no tiene toda la funcionalidad que un software, eh... Específicamente destinado a vender. Entonces, depende de las necesidades. Si nosotros necesitamos un software que tenga una gestión de clientes, facturación, eh... Eh... Gestión de pedidos al proveedor, eh... Una atención al cliente bastante más especializada, con campañas, pues... Sistema de afiliación, eh... Ctctv. Necesitamos un software que permita ir creciendo en ese sentido. Entonces, nos basamos en... Lo que hemos puesto ahí, catálogo. Va, a lo mejor, en el siguiente punto, que es... Ah... Software, eh... Open Source, destinado a... A eso. Y luego, eh... Dentro del mundo del comercio electrónico, pues, no se venden productos, eh... Como e-commerce como tal, sin que haya empresas que venden sus propios productos, sus propios servicios. Si yo también lo considero e-commerce. Eh... Entonces... Todas las empresas que ofrecen... Más... Estaba bajando, eh... Me voy a tener que poner cincelo. Eh... El portal corporativo. El portal corporativo, eh... Monta una... 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 Una empresa que quiere vender su servicio. Entonces, lo típico es que si vende un determinado producto, y dice, bueno, nosotros hacemos una página web. Pues, eh... Vamos montando, al... Qué empresa, quiénes somos, nuestro equipo, eh... Una página del producto, y... Y... Y algunas cosas más. No es un... No es una plataforma. Es un... Ah... Portal corporativo. Generalmente lo puedes hacer con un blog, con un software de blog, o cualquier cosa. Pero lo he puesto aparte porque... Se sale un poco de... De... De la venta típica. Siguiente. Así va. Bueno. Ah... Plataformas de catálogo. Generalmente... Eh... Son software... Yo le llamo... No... No lo puedo seguir, pero son software libres. El software... Open source. Significa... Software... Que tú... Yo siempre baso en open source. Que es... Ah... Coges el software. El software cuando lo... Tienes. Eh... Es tuyo. Es propio. Puedes... Eh... Modificarlo, distribuirlo... Puedes hacer lo... Lo que quieras. ¿Vale? A diferencia del software que hemos dicho antes como servicio. Te ofrece la funcionalidad. Que se viene creciendo. No puede ser. Eh... Eh... He puesto tres de los principales. ¿Vale? Y de los que más... He conocido. WooCommerce. Que a pesar de ser... Un plugin para WordPress. Ya lo voy a meter... Eh... Como si fuera una plataforma. Porque... Ha... Ha ido creciendo en los últimos meses. Y lo considero que puedes meter como... Como... Como completo. PrestaShop. Que para mí... Yo... He sido... Profesional de PrestaShop. Desde hace cinco años. Eh... Lo he visto por dentro. He desarrollado un montón. He peleado mucho con PrestaShop. Es una plataforma. Eh... Muy útil. Con muchas funcionalidades. Que... Es estable para... Gran cantidad de usuario. Gran cantidad de producto. Para mí... Es... Es uno de los mejores. Luego está Magento. Que... Vamos a decir que es mejor. Tenemos que... Que decir. Es mejor que PrestaShop. Ah... Hay una gran empresa detrás de Magento. Que es... Si me equivoco. Eh... Los dos. Está hecho como Magento. Se hicieron en Francia. Francia ahora mismo. El que está tirando presos. A nivel de comercio electrónico. Hay muchas más plataformas. Vale. De comercio electrónico. ¿Por qué he puesto estas? Vamos a pasar a la siguiente. Ah... Vale. Esto. Es un... Una estadística. Una estadística. Que la he sacado de Wapalazer. Vale. Eh... Wapalazer. Es un plugin. Que... Eh... Lo podéis poner en... En... Vale. Y vayáis navegando por la web que vayáis navegando. Eh... Podéis darle. Y os dice. Que software está instalado. Si es un Wapalazer. Si es un Wapalazer. Eh... Incluso si tiene alguna librería. Eh... De... 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 De lo que sea. Vale. Entonces... Este... 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 Esquema. Está fundido del... 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 Martes. ¿Vale? Probablemente que estos gráficos cambien. ¿Vale? Y... A... Este... Es... Como parece. Así se escribe. Eh... Indica. Que esto es. En los últimos 90 días. Esto no significa que sean todas las webs. Sino. Significa que son. Las nuevas webs que va detectando. Es decir. Las nuevas creaciones. ¿Cuál es el reparto? ¿Vale? Eh... Con lo cual va variando. Y va variando mucho. Lo mismo puede aparecer. Sea abajo. Sea arriba. Vale. Aquí como vemos. Magento. Magento es el número uno. PrestaShop es el segundo. Me gusta Apen Cash. Me gusta Aosco. Vale. Os comentas bien. Lo he manejado yo. Eh... Deciros que... Mmm... Magento ahora mismo... Estamos viendo que... El crecimiento es muy fuerte. Eh... Por lo menos en los últimos 90 días. Magento. ¿Cómo diferenciaría entre elegir PrestaShop y Magento? Os cuento. Eh... Magento... Está pensado para la gran empresa. Para un fuerte catálogo de productos. Para una fuerte escalabilidad. ¿Vale? Que vaya escalando. Eh... Tiene un... Una serie de elementos dentro. De seguridad. Muy orientada a objetos. Eh... A nivel de plugins. Hay los mismos. Para uno y para otro. Lo puedes encontrar en ambas plataformas. Eh... Magento. Normalmente. Vale. El desarrollo de plugin de Magento normalmente suele ser más caro. Porque al menos era antes. Ahora ya no sé cómo estará el desarrollo. Ahora ya puede que esté a la par de PrestaShop. Yo me voy a sumar en PrestaShop porque lo conozco más. Pero si otro me dice que Magento es mejor... Pues bueno. Vamos a ver. Vale. ¿Cómo atraemos los clientes? ¿Vale? ¿Cómo atraemos los clientes? Ya hemos elegido según nuestros productos. Según las necesidades. ¿Vale? ¿Cuál es la plataforma que debemos elegir? Ahora tenemos que ver. Ya tenemos montado nuestra plataforma. ¿Cómo vamos a atraer clientes? ¿Qué pasos tenemos que dar para que nuestro e-commerce funcione? Empezamos por el número uno. El SEO. Posicionamiento orgánico dentro de Google. Eh... Google es el rey de... El rey de todo. Es decir, todo nuestro... Todo lo que está en Google... O sea, todo lo que no está en Google no está en ningún lado. Nuestra tienda tiene que estar en Google. Eh... Todas las plataformas de comercio electrónico funcionan muy bien en SEO. Eh... Por ejemplo, eh... PrestaShop trae una serie de librerías y demás para mejorar, según qué tipo de negocio, toda la parte de SEO. Para poner... Digo yo... Las web regámicas que tengan ciertas características O que... Ah... Dentro de la... 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 la información tenga metas u otros elementos. Si vendemos productos que normalmente la gente busca por el código de referencia, tendremos que utilizar un software que dentro de las palabras clave meta siempre las referencias a la hora de indexar. Por ejemplo, si utilizamos Alonport, que no lo sé, WooCommerce no tiene ese campo para poderlo meter dentro del SEO. Tenemos que pensar siempre bien la plataforma que nos puede ofrecer las necesidades género, o sea, los requisitos que necesitamos. El siguiente es Alonport. Alonport son los anuncios de Google patrocinados, aquellos que tienes que pagar para que aparezca. Aquella tienda que no haga Alonport que no se gaste dinero en anuncios va a crecer poco, la verdad. Hay tiendas que son súper grandes que no necesitan en AdWords, pero mi opinión es que tienen que hacer una gran inversión en AdWords. Google Shopping. El que no sepa qué es Google Shopping, cuando entra en Google, busca algo, está en la pestaña de la web, imágenes, vídeos, otra serie de cosas en un momento que es shopping. Es decir, vas a buscar, cuando pongas la palabra, vas a buscar solo dentro de los listados de productos que tiene Google indexado. Para que Google te indexe, tú tienes que ofrecer esos productos. Significa que tú tienes que ir a Google Merchant, en este caso, darle a tus datos, pasarle una cosa llamada los feed del producto, para que Google tenga toda esa información. Y además, ese feed, ese archivo, tiene que estar perfectamente documentado, cuál es la URL de la imagen, el texto que necesitas, cuanta más información tenga Google de ese producto, estará más. Si te diferencia, es lo que te va a diferenciar de hacer estos productos. Porque si hay muchas tiendas, que han dado de alta los productos, vas a ser del montón. Te darás más información, todo aquello que pueda meter Google en temas. Siguiente. Atraer clientes. Eso es la base. Luego lo apoyas con más herramientas. En este caso, redes sociales. Todo el mundo conoce todas las redes sociales, todo el tráfico. Es un tráfico muy alto, tengo que decirlo, porque normalmente se utiliza para fidelizar, para comunicar, para llegar a grandes masas, pero muchas veces no está orientado directamente a la venta. Está orientado más a la captación de marca, a mejorar la marca y demás. ¿Vale? Como captación, porque también va a ser. Blogs. A ver. Cuando yo monto una tienda online, la mayoría de las veces, les recomiendo que ponga un blog. ¿Por qué? A ver. Una tienda online, todo el mundo sabe que en Google el contenido es el rey. Una tienda online, cuando tú hablas de producto, normalmente en la tienda de producto, tienes la descripción del producto, la imagen y comentarios del producto. No tienes más información que puedas darle. ¿Qué significa? Que Google solo tiene esa información. ¿Cómo vas a enriquecer tú eso? Vale. Para eso, lo que normalmente se suele hacer es montar paralelamente en un dominio, con el propio dominio, un blog que hable de los productos o que hable de cosas interesantes que atregan público, porque son posts posts o artículos que suelen ser buscados por las personas que van a comprar esos productos. Y dentro de ese blog, hacen las referencias a los productos que vas a hablar de las necesidades. De esa manera, vas atrayendo público. Vamos a entrar. Ya estamos en el último... ¿Cómo crecemos, ganamos dinero, mejoramos y triunfamos en la vida? El primer punto, invirtiéndonos en el dinero. Vale, yo he visto tiendas online que van con lo mínimo y su crecimiento es mucho más lento. De hecho, hay muchas tiendas que van a lo loco. A ver, si tú vas a montar una tienda... Lo típico de los emprendedores. Tú vas a crear una empresa, vas a emprender o vas a hacerte un autoempleo. Vale, pues de la tienda pasa lo mismo. Tú vas a hacerte una tienda de autoempleo o vas a hacer una empresa de crecimiento, vas a ir escalando poco a poco. Tienes que pensar que tienes que buscar y financiación y tienes que hacer una tienda porque si no, es que vas a ir pegando pequeños saltitos y así no vas a llegar. Es mi manera de pensar, ¿vale? Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo he visto ya tal cantidad de tiendas que ya le digo que te hace falta financiación, no. Es para un montón de cosas. Segundo, que tiene que ver un poco por... Sí, mil euros, una barbaridad de dinero. Bueno, pues empiezas tú experimentando a hacer de tu propia tienda. Búscate el software que quieras instalar, tú lo instalas en casa o intentas experimentar tú poco a poco, bastante, tus pequeños pasos. Y cuando veas lo complejo, lo imposible, lo frustrante que puede llegar a ser, entonces descubrirás que realmente cuesta eso, que realmente no es sencillo, que realmente necesitas a profesionales. Experimenta, porque así sabrás de la tecnología, sabrás de qué es lo que hace falta. Y cuando ya veas que no puedes, entonces vas al profesional y tienes una relación entre ellos. Relación profesional y cliente. Es la única manera de entender tu negocio. Saber de tecnología, porque tienes un feedback con la persona que no desarrolló, con eso. Si vas a montar un negocio online, tienes que estar en contacto con ellos. Además de todo eso, tú tienes que implementar todo este tipo de cosas. Analytics, Webmaster Tool, Google Shopping. A ver, Analytics, necesitas tener toda la información necesaria de tu tienda. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Por qué no compran? Tú en Analytics, que es de Google, tú puedes hacer un tracking y haces un embudo de conversión y saber en qué punto tu venta fracasa, en qué punto tu cliente no te compra. Vas viendo, la ficha de producto la han visto mil personas, 600 personas han llegado a meterlo en el carrito, tantas personas se han perdido, por ejemplo, a la hora de meter los datos de envío. ¿Por qué? Porque pides demasiados datos que no son necesarios o que se pierde la gente. Tienes que ir analizando para hacer... Eso te va a ir dando feedback y vas a ver qué está fallando. El Webmaster Tool. El Webmaster Tool es otra herramienta que utiliza Google, que es cómo le ofreces tú los datos a Google. Google ya sabemos que tiene sus bichos, vamos a llamar sus arañas, buscando en la web toda esa información, ¿vale? Pero tú tienes que facilitar a Google toda esa información. Entonces tú le envías, igual que he dicho antes, en Google Shopping le envías su feed, pues le envías el feed de su página web para que también sea impresionante. Entonces tú debes hacerlo sí o sí. Y Google Shopping, lo ideal, también lo he explicado antes. Tengo aquí dos herramientas más. MailChimp y Mandrill. Vale, MailChimp es una herramienta para hacer campañas de mail marketing. Eso significa que vas a hacer un mail masivo a tus clientes. ¿Por qué pongo MailChimp y no digo, bueno, pues envío un correo de mi correo normal y corriente? Bueno, MailChimp ofrece una serie de herramientas para saber qué personas han abierto, qué personas no han abierto, qué personas se han suscrito, qué personas al error, porque ese mail no es el suyo. Además puedes obtener información de qué momento lo abre, cuándo es mejor enviarle un correo y además puedes inventar. Es decir, si yo tengo una tienda donde vendo artículos que están más orientados al mundo juvenil y otros que están más orientados al mundo de la tercera edad, por ejemplo, y yo no le voy a enviar emails de productos de mi tienda que están orientados al mundo juvenil a la tercera edad. O sea, no me van a abrir el correo, es que directamente van a decir, yo no compro aquí. Vale, entonces tú puedes meter la información, por ejemplo, el año de nacimiento y tienes tú y dices, bueno, pues todos los que tengan menos de X años le voy a enviar este email y los que tengo más le envío tal email segmentado. El Mandrill es una herramienta de MailChimp, una herramienta que es de los mismos creadores. Mandrill se utilizan dos proyectos para email masivo y Mandrill lo utilizo para emails que son puntuales. El email de bienvenida, cuando alguien hace un pedido, cuando hay una incidencia, todo ese tipo de información. Entonces, todas las herramientas que tienes en MailChimp han abierto el correo, han clickeado en tal enlace y entonces tú puedes ir experimentando. Bueno, pues le doy una imagen, le pongo cuatro o cinco imágenes en ese correo de bienvenida y voy a ver en cuál pincha. Entonces, de esa manera tú puedes ir poniendo, oye, email de bienvenida, porque se ha registrado mi página web, le pongo varios productos, voy viendo cuál de los productos está funcionando, deja haciendo clic, cuál le llama la atención, etc, etc, etc. La herramienta de Mandrill. No voy a hablar de programación, no, es sencillo de implementar prácticamente en cualquier tienda. Las landing de productos. Antes he hablado de que podría ser un elemento de venta directamente de la landing de productos, pero a ver, pensad que tenemos que, hay ciertos productos que tenemos que quedarlos, yo, landing de productos, hay dos tipos de land. ¿Vale? Si tú quieres vender un determinado producto porque es tu producto estrella, quieres venderlo, puedes hacer una página donde vas a mostrar un contenido muy específico para ese producto. Pero puedes hacer landing, por ejemplo, productos para scan de ofertas, o sea, le llamarían una landing de un comentado de productos, landing sobre eventos relacionados con el producto. Landing son páginas específicas para atraer al cliente. ¿Por qué? Porque tienen contenidos interesantes para nuestros usuarios y de esa manera atraer, 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 o sea, que va a dar la venta. Para el tuyo y para la venta. Estrategia de comunicación, marketing, crecimiento e innovación. Bueno, a ver, el que vaya a montar una tienda online, tiene que pensar que tiene que ir montando poco a poco. Bueno, tiene que empezar, primero, hacer todas las estrategias, estudios de mercado, o sea, lo que no monte una tienda y diga, ya tengo mi tienda, ve creciendo, ve metiendo más información. La estrategia de comunicación, todo lo que tiene que ver con, con todo el, ¿cómo se llama?, el plan de comunicación, marketing, todo lo que tiene que ver con diseño, un estilo gráfico, un... Yo no soy especialista en marketing, pero estoy ahí porque hay que hacer innovación. Día a día van saliendo nuevos blogging, nuevas formas de atraer clientes, nuevas redes sociales, nuevas plataformas de definiciones, etc. Hay que meter todo eso. Si no estás a la última, y tienes una tienda como el resto, formas parte del montón, y si formas parte del montón, no creces, no llegas a ganar, y habrá un momento en el que, te quedes atrás. Y ya, iba a la sala de aula, la parte de clientes, no sé, un poco de tiempo, media hora, más o menos quería dejar media hora de charla, y un cuarto de hora de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Espero que haya un montón. De aquí.